Bueno amigos, vamos de inmediato a ver lo ocurrido este fin de semana del torneo Nacional B, cuarta fecha del hexagonal final. Comenzamos en el municipio de Tiquipaya, allá en Cochabamba. El equipo local que había empatado sus dos primeros partidos en casa, recibía al equipo de Guanuni, representante de Oruro, que tenía solo una victoria en el torneo. Falta penal, que no logra convertir Mauricio Serrano. Así al minuto 22, se salvaba el equipo de Tiquipaya, que encontraría el gol de Ulises Vargas. Así ganaba 1 a 0 el equipo local. Luego vendrá el empate a través del jugador Juan Carlos Ojeda, el 1 a 1 en este partido, que terminará entonces con la victoria, con el gol de Mauricio Serrano. El que falló el penal esta vez, no se equivoque, le da la victoria a Tiquipaya como local. Yo creo que para eso está el profesor que va a ver nuestros errores, y la semana sigue trabajando para el partido en Santa Cruz, ¿no? Vamos ahora con lo ocurrido en Tarija. Complicado comenzó el partido del estadio Cuarto Centenario para García Ágreda, porque el visitante Calleja, golero del torneo Nacional B, abría la cuenta con el gol de Francisco Isita a los 20 minutos. Igualó Martín Méndez al minuto 81, 9 minutos del final. Y luego John Tito marcará el 2 a 1 al minuto 41 del segundo tiempo. García Ágreda, líder con 10 puntos, jugará ahora contra Petolero, ella cuiva en la próxima jornada. Por eso y más que todo contento por el sacrificio, por el esfuerzo que puso cada uno de mis compañeros para poder dar vueltas del resultado. El universitario de Pando logró su segunda victoria como local. Y sumó 8 puntos para estar segundo en la tabla de colocaciones. Los goles para el equipo de Pando fueron marcados por José Carlos Barba al minuto 24. Rogerio Lelao a los 67 y Nicolás Suárez a los 70. El equipo de la U de Pando terminó con dos expulsados. Luis Hurtado marcó el gol del honor para el equipo de Petolero. Y el esfuerzo de todos los muchachos. La verdad que queda mucha alegría ver cómo este equipo se tira al piso, juega. La verdad que queda mucha alegría ver cómo este equipo de Petolero.